Minedu ha actualizado los lineamientos para el cuidado de la salud mental en las universidades en el marco de la Ley Número 3947, Ley de Salud Mental, disponiendo la creación de una red de soporte preventiva en beneficio de la comunidad universitaria. En ese sentido, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa va a desarrollar un plan de salud mental para la comunidad universitaria con el objetivo de promocionar, fortalecer y atender la salud mental de los docentes, no docentes y estudiantes. La salud mental es esencial para lograr una adecuada participación en la comunidad, para trabajar de manera productiva y para que las personas logren sus objetivos personales. La UNSA reconoce que la salud mental es prioridad y se debe actuar con la mayor responsabilidad posible en la comunidad universitaria. Por ello, ha diseñado un plan de evaluación psicológica para los docentes, no docentes y alumnos. Se requiere tu participación y compromiso en el cuidado de la salud mental universitaria. De tal manera, a través de las redes de soporte de nuestra universidad, se pueda programar acciones que promuevan el bienestar de toda nuestra comunidad. Rumbo al Bicentenario. UNSA. Referente latinoamericano.